Vamos a ver, muchachos, caminando el tema radicalmente. Senda demanda en contra de Zacarías Ferreira. Zacarías. Por hablar con el abanico. No. Supuestamente por el cumplimiento del contrato en dos actividades en Massachusetts. En Massachusetts. La demanda es por 200 mil dólares, mi amor. Pero tengo entendido que ese... Pero qué fue lo que hizo, acabó con el cabaret. Que ese contrato fue en el 2013 y que ahora fue que se determinó, finalizó, y entonces ahora él va a tener que pagar 200 mil, que no sé cómo lo va a pagar. No, no va a tener que pagar. Yelida, pero tú eres demasiado radical. No hay condenado el juicio, no quiere decir que vayan condenados. No, yo te voy a decir, pero no hay condena, no hay sentencia. Se inicia una demanda por 200 mil dólares. O sea, uno no puede creer literalmente todo lo que... Porque Amelia le haya dicho que tú eres tajota, no quiere decir que seas tajota. Claro que no. Y gente que demandaron a Zacarías. Ella no tiene por qué decirme tajota. Pero que demandaron a Zacarías no quiere decir que va a pagar 200 mil. Que vayan, que vayan a ser condenados, Yelida. Las cosas por sentadas. Aquí tengo. Es por el cumplimiento del contrato, como dijo Aní David, en... De dos actividades. Es un club de Massachusetts, pero es demasiado dinero. De dos actividades, obviamente, Enrique. Tú como empresario y parte artística que trabaja con artistas, sabe lo siguiente. Un empresario adquiere una presentación de equiartista. Hay que pagar boletos aéreos, hay que ponerle hospedaje, vehículo, publicidad, hacer flyers, promoción y demás. Y que tú faltes a la actividad. Y deja embocado al público. Me parece que la cantidad es un poco exagerada. Ya va. Le voy a explicar por qué. Tenemos los datos. Son dos. El centro se llama Centro Latino Night Club. Ajá. Ajá. Y dice el propietario que la ausencia del artista le acarreó pérdidas. Millonarias. Aproximadas de 400 mil dólares. ¡Jaladur! Durante una gira en el 2013. Como tú habías dicho, Yelida, tienes razón. Que la demanda viene desde hace algún tiempo. El propietario se llama Potasin. Eso gringo no jode, mi amor. Pero tú me dices. Este es latino. Un momento. Mira, Ali. Un momento, muchachos. Ali Avila llevó algo allí. Porque él aproximadamente perdió 400 mil dólares en una gira. No en dos shows. Ahora, si me hablan de una gira, sí es una cifra bastante razonable que haya perdido. Pero si es por dos presentaciones, me parece que es una cifra absurda y fuera de lugar. Ahora, en este caso, si perdió una gira, que aproximadamente son 10 o 15 shows, que generalmente hace un artista dominicano cuando hace un recorrido, por el lugar donde más se concentran los dominicanos, me parece que está bien 400 mil dólares. Los gastos de promoción son fuertes también. No, no, pero no superan los 20 mil dólares. Bueno, pero yo vengo de mandar por lo que me dé la gana y al final entonces, tú sabes que uno dice 200, pero cuando regate, quedan 10. Al final de la cosa no prospera por desubicados, porque no son de lindas. Allá prospera. No, allá prospera, sí. Allá prospera. Pausame. Allá no se relaja.